saludos a todos gente muy bienvenidos una semana más a este espacio donde repasamos toda la actualidad novedades y lanzamientos del panorama de los mmos rpgs y juegos online así en general esta semana con el lanzamiento de new world que ha sido todo un pelotazo exagerado aunque claro no exento de polémicas y problemas también the elder scrolls online que nos pilló por sorpresa al anunciar que desde el año que viene el juego tendrá soporte para español repasaremos que hay de nuevo con juegos como mad world lineage w o un december y veremos la última polémica en torno a dv4 así que todo esto pero también mucho más es el semón al mmo episodio 271 y arrancamos con el lanzamiento este pasado martes the new world el esperado nuevo mmo rpg de amazon y es verdad que desde que se retrasó el año pasado el hype había venido aumentando en los últimos meses por este juego hasta que en el día de su lanzamiento el hype reventó al igual que reventaron los servidores de amazon y antes de ver qué ha sucedido y que sucederá en el futuro un repasito a que es new world por si no lo tenéis del todo claro se trata de un mmo con un grandísimo mundo abierto donde tres facciones de jugadores se reparten el control de los territorios tenemos multitud de tareas misiones un puñado de mazmorras y algunos eventos en forma de grietas corruptas si así lo deseamos podemos ir explorando el mundo con el pvp activado y pelearnos con los enemigos de otras facciones o disputarles la hegemonía y el control del mapa en partidas de 20 contra 20 o por el control de territorios en 50 contra 50 un sistema de recolección y artesanía la verdad bastante profundo y entretenido y un sistema sin clases predefinidas donde tus habilidades las definen las dos armas que lleves equipada y el tipo de armadura que decidas vestir y que ha sucedido con este juego pues que poco a poco y así casi sin que nadie lo viese venir se ha colocado como el juego más jugado de steam con casi un millón de jugadores simultáneos algo que miles de juegos intentan cada año y son muy poquitos los que consiguen colarse en el top de juegos más jugados y muchos menos los que consiguen ponerse como el primero más jugado este impresionante aluvión de jugadores tal vez unido a la falta de previsión de amazon y lastrado en gran medida por el tipo de diseño que tiene el juego con el juego repartido en servidores con plaza únicamente para dos mil jugadores simultáneos conectados a cada servidor pues hizo que en ciertos momentos de los dos primeros días de lanzamiento hubiera en algunos momentos más gente en cola esperando a entrar a su mundo que gente jugando dentro de los servidores una situación en la que sin duda no te quieres ver ni como empresa que proporciona el servicio ni como jugador que llega a su casa tras una jornada de trabajo y ve que delante de él quedan unas tres mil personas por entrar al juego y le espera una cola de dos tres cuatro o cinco horas para poder jugar la solución de amazon fue abrir nuevos y nuevos servidores para que la gente pudiese seguir entrando a jugar para que os hagáis una idea en europa teníamos 86 servidores en el momento del lanzamiento el martes mientras que para el viernes ya teníamos 230 servidores entre los que elegir el problema ha sido que la gente que no ha querido mudarse o empezar en un nuevo servidor tras dos o tres días de juego pues se ha quedado atrapada con sus colegas o con sus clanes en servidores que siguen tremendamente poblados mientras que hay muchísimos servidores más de la mitad que en estos momentos pues no tienen colas así que para dar solución a esto amazon ya anunció que durante esta semana nos ofrecerían o nos darían información sobre transferencias gratuitas de personajes de unos servidores a otros para que por un lado la gente que está atrapada y decidió no decidió huir en el momento oportuno a un servidor más vacío pueda salir de esos servidores tremendamente poblados y que todavía siguen con colas y que la gente que decidió ponerse a jugar en servidores más vacíos o en servidores donde de momento no estaban sus amigos pues se pueda reencontrar con esos amigos o moverse a otros servidores más poblados se supone que esta semana amazon nos tiene que dar solución a esto o nos tiene que contar cómo tienen pensado hacerlo todos estos problemas estas colas y que de entrada pues quieras entrar a jugar y tengas tres o cuatro horas de cola te tire de las colas tengas multitud de problemas ha hecho que new world pese a tener un millón de jugadores conectados de forma simultánea y ser todo un éxito de participantes pues en estos momentos tenga opiniones variadas en steam así que pues por todo esto hemos llegado a la situación en la que nos encontramos hoy gracias al pelotazo inesperado que ha pegado la falta de previsión de amazon el lastre de tener un juego diseñado para que únicamente dos mil personas puedan entrar por servidor y tal vez la lentitud hasta cierto punto en desplegar nuevos servidores unido a que ciertamente amazon podía haber hecho un mejor trabajo en comunicación durante estos días pero todo esto pues no ha impedido que siga siendo un exitazo de gente y ahí tenemos al bueno de bezos sacando pecho de este tremendo éxito recordando la prensa aquellos mensajes que hicieron hace algunos meses donde decían que amazon no sabía hacer videojuegos así que aquí ha venido el bezos a decir que como que no sabíamos pues toma veremos si a partir de ahora pues el equipo está un poquito más atento y van puliendo estas cosas que desde luego podríamos esperar de una compañía más indie pero nos cuesta más perdonarla en el caso de tratarse de una compañía tan grande como amazon os mantendré informados de cómo avanza el tema de transferir nuestros personajes a otros servidores y a ver qué como lo hacen personalmente pues me he viciado muchísimo pensaba tomármelo mucho más tranquilo y es realmente tiene algo que me ha enganchado bastante al menos durante esta primera semana y sin duda pues ese será uno de los puntos a partir de ahora ver cuánto tiempo es capaz en new world de enganchar a la gente y como amazon reacciona y quiere mantener a los jugadores enganchado y esta semana también por total sorpresa veces dan nos anunció que el mmo rpg the elder scrolls online estará a partir de 2022 traducido al castellano y es que cuando ya no dábamos un duro porque veces 12 ni max nos sacasen traducción oficial de este juego porque recordad que ya había una traducción no oficial de la comunidad que por cierto se lo curraban muchísimo pues pensábamos que a estas alturas ya no nos lo anunciarían y toma van y nos lo anuncian para mediados de este próximo 2022 tendremos disponible todo el contenido de the elder scrolls online disponible con subtítulos en castellano ya han dicho que estará totalmente traducido al castellano aunque las voces permanecerán en inglés cosa que me da un poco pena pero entiendo porque a estas alturas de la película the elder scrolls online tiene que tener tantísimos tantísimos diálogos que si ya traducirlo me parece una tarea bastante titánica doblarlo tiene que ser realmente complicado y caro también el juego estará disponible traducido en todas sus plataformas donde se encuentra disponible así que creo que ya pocas excusas quedan para no probar este the elder scrolls online en mío y humilde opinión siempre lo he dicho creo que uno de los mejores mmo rpg es que existen en la actualidad con contenido de todo absolutamente de todo tipo disponible e imaginable en un mmo y con mucha mucha cantidad pues de todo según vayan anunciando la llegada del idioma en español y nos den más detalles pues ya os traeré también guías actualizadas para que vuestros primeros pasos o vuestra primera zambullida en the elder scrolls online si no le habíais dado una oportunidad hasta ahora pues sea pues más llevadera y durante estos días the elder scrolls online también está celebrando un evento donde gracias a la participación de la comunidad pues están regalando una mascota a unos cosméticos e incluso la última de los dlcs que van a sacar el evento termina el 12 de octubre y ya la comunidad está a punto de llegar a conseguir la recompensa de el dlc de gratuito para reclamar las recompensas únicamente necesitas tener la última expansión para poder participar y recientemente igual recordáis que más por el esperado mmo de 2d que se puede jugar directamente desde el navegador había realizado una pequeña alfa abierta por sorpresa y a la que muy poca gente le dio tiempo a apuntarse pues bien parece que dentro de poquito vamos a tener más información y noticias sobre la siguiente parece que será el próximo 11 de octubre cuando de comienzo será entonces cuando tengamos más detalles y esperan juntar a 20 mil jugadores para esta alfa 3 ya os mantendré informados si queréis probarlo porque parece que va a ser abierta no va a hacer falta inscribirse en ningún lado y pues si no queréis perderos nada ya sabéis seguidnos en nuestra página web y redes sociales y esta semana el recientemente lanzado de mmo rpg sort of legends online lanzó una actualización con nuevas rides en modo difícil además de ciertos cambios y ayudas para que los nuevos jugadores y los jugadores que decidan volver al juego pues se preparen para el comienzo de la nueva temporada que comienza y que arranca ahora en octubre así que dos nuevas rides con nuevas recompensas y opciones para que los jugadores se pongan al día a raíz del comienzo de la nueva temporada parece que de momento al menos sort of legends online tiene contenido para seguir añadiendo durante una buena temporada y esta semana el estudio responsable del mmo rpg de realidad virtual y multiplataforma zenith ha anunciado que han conseguido más de 10 millones de financiación para seguir desarrollando y completando esta visión suya de un mmo rpg de realidad virtual este es un juego que pone mucho énfasis en la exploración del mundo abierto y como no en diversas características de aspectos sociales interacciones colaboraciones y otro tipo de cosas entre los diferentes jugadores de momento el desarrollo de este juego continúa y el estudio parece ahora centrado o focalizado en realizar nuevas contrataciones gracias a esta inyección de dinero y desde corea nc soft nos trae novedades sobre el lanzamiento de lineage w esta es la nueva versión de lineage del que supimos hace relativamente poco tenéis más información en el vídeo en el episodio de aquella semana un nuevo lineage que se lanzaría de forma global multiplataforma para dispositivos móviles para pc y en el futuro tal vez para consolas donde toda la comunidad jugase de forma global unos contra otros y aunque en aquel momento parecía que se lanzaría de forma global parece que ahora el plan es lanzarlo primero en la que ellos han denominado como región 1 que conforma por los países asiáticos y el juego se lanzará este próximo 4 de noviembre en aquella zona mientras que los jugadores que componen la región número 2 tendremos que esperar hasta una fecha futura de momento no han indicado cuál una región 2 en la que incluyen a méxico estados unidos y canadá la gran mayoría de países europeos incluida españa y únicamente algunos países de suramérica como brasil chile y perú no sé es que la imagen desde luego no lo deja nada claro aunque ya han anunciado que no descartan lanzar nuevos países y una región número 3 y el shooter pvp v de cycle ha anunciado el comienzo de su beta cerrada desde steam el juego ya se encuentra disponible desde la epic store y ahora parece que en su llegada a steam con una versión renovada van a realizar pues una pequeña beta cerrada del 30 al 1 de noviembre a ver según lo entiendo yo parece que le van a meter un rework al juego de arriba a abajo para dejarlo prácticamente como un juego diferente y eso sería lo que están probando ahora con estas betas de steam esta nueva versión de the cycle se lanza a mediados del año que viene y si queréis probarlo ahora y verde que va a este rollito pues podéis apuntarnos desde steam a probar la beta y los chicos del indie games poco a poco van lanzando nuevos trailers y características de su nuevo juego acciones rpg un december una acción rpg de estilo diablo que se lanza tanto para plataformas móviles como para pc y lo último ha sido un trailer donde hemos podido ver los diferentes tipos de mazmorras y actividades que podremos realizar dentro del juego un poco el sistema de objetos y mejora de objetos además de las diferentes pasivas y habilidades tiene una pinta interesante y me gusta ver que al menos se han tomado la mínima molestia en adaptar la interfaz para pc y para móviles y de hacerlas diferentes una cosa que parece una tontería pero que muchos juegos de móvil que se lanzan en pc o consolas pues ni siquiera se toman la molestia en hacer parecía que antes querían lanzar el juego a finales de este año aunque en los últimos trailers no figura ninguna fecha así que no sé muy bien ya os mantengo al día de lo que me entere de él bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y entretenido ya sabéis que si queréis ver más vídeos como este por favor dale like compartidos suscribiros al canal y tenéis todas estas noticias en nuestra página web y nuestras redes sociales esta semana en la que todo en los mmo se ha quedado un poco eclipsado por el pedazo de lanzamiento de new world y os guste más o menos este juego en concreto creo que para el género es algo muy bueno y muy positivo que tras bastantes años un nuevo lanzamiento de un mmo esté en todo lo más alto y no sabemos lo que va a durar pero está claro que los jugadores estamos deseando probar juegos de este estilo sólo falta que nuevas y más compañías nos ofrezcan contenido de calidad entretenido divertido y sin mecánicas abusivas así que nada si estáis en new world contarme cómo han ido vuestras aventuras y nada cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos cuidaos muchísimo chavales un saludazo tremendo y nos vemos